La subida al recinto ferial de Estepona coincide también con una de las principales entradas a la ciudad, por lo que la delegación de Parques y Jardines ha decidido adecentar los márgenes de esta vía con la colocación de vegetación. En principio se podría decir la primera imagen, la primera cara de lo que es el recinto ferial y de segunda realmente es la entrada de una de las entradas del municipio, para la salida 155. Entonces era una espinita y yo tenía clava desde que entró este equipo de gobierno de acondicionar a descentar esta entrada al municipio y aprovechando ahora este tema de lo que es la inauguración del recinto ferial, vamos a descentarla. Estos trabajos no se han podido llevar a cabo con anterioridad porque la zona carecía de riego. Hemos hecho un esfuerzo muy grande porque no tenía una zona que no tenía riego y al no tener agua, suministro de agua para riego era muy difícil plantar aquí y que sobreviviera lo que pusiéramos. Ahora hemos conseguido este suministro de riego a través del tema del recinto ferial y hemos plantado tanto lantanas como adelfas, salvias y algo de gadela. El recinto ferial está previsto que se inaugure este sábado 14 de junio, una obra que cuenta con una inversión municipal de poco más de 4 millones de euros. Dispondrá de una gran caseta municipal de más de 1.300 metros cuadrados y un total de otras 22 casetas que podrán ser utilizadas durante todo el año por colectivos, hermandades y entidades que han resultado adjudicatarias de las mismas. También el recinto pondrá a disposición de los ciudadanos una serie de instalaciones deportivas que se podrán utilizar de forma gratuita durante todo el año. Zona de ajedrez gigante, pistas de ping-pong, circuito biosaludable, pistas de fútbol, balonmano y minibásquet, entre otras. Para los días de feria, mediante un sistema previsto, todas las instalaciones deportivas se desmontarán y guardarán en un almacén dentro de la caseta municipal, volviéndose a colocar terminada la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!